Hola, un saludo, aquí seguimos con Skys of Arcadia Legends, episodio 5, y bueno, vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Seguimos en un proceso de enterarnos muy bien de cómo va el tema del control de los colores y eso, pero bueno, lo habíamos dejado aquí, ¿no?, para guardar, habíamos hablado con la chica aquí arriba, habíamos atrapado el... el bicho ese, el muguri ese, lo que sea, eso, ¿no?, y ahora nos faltaba ir por esa parte, pero queríamos ir aquí, ¿no? ¿no?, a comprar armamento, ¿no?, que no lo habíamos visto, Islas de los Marinos, es una ciudad con puerto, así que reciben todo tipo de mercancías para vender, hay muchas armas para elegir, vale, vale, vamos a ver, vamos, la ciudad de Puebla, tú, pinta se llama, me llamo pinta y recorro los cielos en busca de todo tipo de objetos, vivo buscando objetos raros y exóticos, mi sueño es recoger todos los objetos raros que hay en el mundo, hasta el último de ellos, caray, todos los objetos del mundo, ¿tienes grandes sueños para ser tan pequeña? Te duele la barriguita, mi sueño es navegar por todo el mundo, te comprendo perfectamente, los dos tenemos grandes metas, creo que vamos a llevarnos muy bien, es un soñador como yo, si, ambos tenemos grandes sueños, y ahora solo tenemos que concentrarnos en convertir nuestros sueños en realidad, ¿verdad? Por supuesto, bueno, ten cuidado, ven a vernos la próxima vez que estés en la ciudad, muy bien, me encantan siempre los movimientos que hacen, bienvenido, esta es una tina de armas y armaduras, la mayoría de las armas están fabricadas con piedras lunares, para que tengan efectos sobre otras piedras lunares, si consigues una piedra lunar de otro color, puedes cambiar tu arma de ese color, y de esa forma cambiar las propiedades de tu arma, vale, eso ya lo habíamos visto, vale, las piedras lunares no dan colores, vale, comprar y vender, compra, como no sabemos si, vale, vale, pues es más buena que la que tengo yo, túnica mística, esto nos da 12 y 12, y esta nos da túnica mística, que nos da más 10 de defensa, y PR nos da 10, perdemos 2 de defensa, pero aumentamos la precisión, traje de tela a prueba de magia, inmuniza al usuario contra ataques mágicos, esta no está nada mal, barato, ligero y resistente, es el traje preferido, pero aquí no nos dice, no nos dice, no nos dice que tenga defensa contra la magia, no, dice, traje de tela a prueba de magia, inmuniza al usuario contra los ataques mágicos, bueno, vamos a poner el arma vice, vale, se lo equipamos, igual el color, vale, equipado, es decir, que ahora podríamos vender, por ejemplo, bueno, ahora lo miramos, ¿no? Mano Garfio, de momento lo vamos a comprar, uniforme marino, esta es para Aika, defensa, inmuniza al usuario contra los ataques mágicos, esto estaría bien, ¿no? O esta, es que, inmuniza al usuario contra ataques mágicos, vale, pues vamos a comprarnos nosotros uno de estos, vale, se lo vamos a poner a vice, ok, y entonces, la túnica mística, la vamos a comprar y se la vamos a poner a Aika. Ha sido equipado, ¿vale? ¿Y esto qué hace? Anillo finamente tallado, con jeroglíficos que protegen contra el efecto de la magia, un anillo que te protege contra la magia, defensa PR, vale. Arma, arma modificada con truquim, aumenta el poder de ataque, tío. Este no está nada mal, ¿eh? Aumenta el poder de ataque, hostia, este no está nada mal, vamos a vender. Vamos a vender el sabre pirata, ¿vale? Porque no lo queremos para nada. El uniforme Baluan también fuera. Equipo de reparación, por tres. Materiales para reparar pequeños daños en el navío. Restaura cuatro mil puntos de salud. Vale, no sé dónde se ha acabado eso, pero bueno. Vale, aquí ya lo tenemos. Ya lo tenemos este, este equipado. Este no daría más dos solo, pero perdemos dos, vale. Contra el efecto magia. Nos da protección contra el efecto magia. Pero esta modifica, esta nos da más diez de ataque, pero perdemos seis en defensa. Por el anillo que tenemos ahora, ¿no? Que tenemos un anillo, que no sé cuál es. Gracias, pues, pronto asegúrate de pasarte de vez en cuando para echar un mitazo en el momento. Lo tengo en el almacén. A ver. Tiene, es que, dos esqueletos ahí, ¿no? A ver. ¿Qué teníamos aquí puesto? Equipo. Tenemos puesto concha maroca. Concha de crustáceo primitivo de gran tamaño. Aumenta la defensa. ¿Qué? Esto lo que hace es que nos aumenta la defensa. Solo la defensa, ¿no? Si ponemos esto, esto nos aumenta la defensa. Defensa seis. Nos da seis de defensa. Solo. Ah, vale. Nos lo dice aquí, ¿no? Esto nos da de acción. Vale. Vale, vale, vale. Pensaba que eran los que nos suben. Vale, vale, vale. O sea que con esto nos da ochenta y cinco de defensa. Esto nos sube la defensa. Y esto nos sube la actual... Vale. El porcentaje de aciertos. Pues casi, casi que me interesaría... No aumenta la defensa, pero... Casi que prefiero ese anillo, ¿eh? Porque ese anillo... Eso que nos ataca... A ver. Esos dos anillos... Hostia. Más diez, ¿eh? Nos dan más diez en... En ataque, ¿eh? Aunque perdemos en mi caso. Porque, claro, me quito el anillo ese... Y en la chica... Vale, pues vamos a comprar dos. La verdad. Cuño, sí, sí, claro. Estoy rico. Vale, vamos a comprar dos. Vale, no se lo ha pasado ahí. Pero bueno, son los típicos errorcitos que van pasando. Vale, vamos a equipárselo aquí a este. Yo, es ataque 105. No sé lo que es. A ver. Sí, ya sé que me entretengo mucho, pero... Ya sabéis que me gusta siempre intentar ponerme... Los equipos bien, ¿no? Para hacer de estos juegos... Lo que pasa es que aquí... Ah, auras del ladrón. Vale, vale. Por eso... ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué hacía? Anillo con una piedra negra que aumenta el poder de esquivar y la defensa. Pero prefiero este, ¿eh? Aumenta el poder de ataque. Esquivar y la defensa. No sé por qué hay esos errores. Hostia, pues no sé, ¿eh? Esquivar también me gusta. Me gusta esquivar y defensa. Defensa 2 y esquiva 10. El poder de esquivar también es bueno. El poder de esquivar también es bueno. Hostia, no sé. Vamos a poner de momento... Vamos a llevarle... Vamos a poner a ella con este, ¿vale? Vamos a llevar a ella con eso y ya... Lo vamos mirando. Vamos. Por cierto, no lo hemos guardado, pero bueno, no tenemos que haber ningún... Aquí tenemos que guardar todas las cosas. Parece que el sol no llega aquí. Por eso hace frío y está oscuro. ¡Uy! El objetivo era encontrar un cañón, ¿no? Ya sabemos que hay alguien que tira un cañón. Que tenemos que decírselo al otro, ¿no? Seguramente. Pero vamos a mirar por aquí. ¡Ey! Es un globo. ¿Qué está haciendo aquí? ¡Mmm, espera! Hay una botella pegada en... A él. Y hay un mensaje dentro. Ketja, manda a guerreros que nos ayuden a luchar contra el mal. Ketja, manda a guerreros que nos ayuden a luchar contra Valua. ¡Caramba! ¿Quién habla escrito de esto? Parece que alguien tiene problemas. Debería guardarlo, por si acaso. Ha recibido en nota. Vale. Alguien de la ciudad ha... Ha mandado un globo ahí. Bueno, no pasa nada. ¿Quién habrá podido ser? He trabajado. No recuerdo ninguno... ...que no dijera... ...Nada. Tú no habrás ido, ¿no? Me gustaría despedir a la tierra aquí. Mira, el troyo de antes. Tengo que pensar... ¿Quién ahora puede ser? Esta chica que está aquí. Puede ser, ¿no? Hola. O sea que no ve. Yo tengo últimamente muchos de los pilotas negros por esta zona. Los pilotas negros son bandidos malvados que roban... Pues nada, vamos a hablar con el capitán. Vamos a guardar. De que estamos aquí y el gratis, lo guardamos. A ver... Vamos a hablar con el tío este. Que ninguno me dijo nada de... o no recuerdo nada de eso. A ver, hola. Capi. No sé por qué ha tardado tanto. Capitán... Drachma. ¿Quieres dejar de llamarme así? Ya no viajas conmigo en el barco. Así que ya no soy tu capitán. ¿En serio? Vaya, es una pena. Hoy hablar de un cañón que puede encargarse de Ragnam. Pfff... No. Ragnam. No. Bueno, puede ser Ragnam o Rakan. Ragnam. 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 O sea... Pero si ya no quieres viajar más con nosotros supongo que no importa. ¿Huh? ¿Qué has dicho? ¿Nani? ¿Cómo quieres explicárselo directo o grano con rodeos? Vamos a ir con rodeos. ¿Sabes? Cuando vi a Ragnam... Rakan. Me quedé maravillado. Nunca he visto una marina de ese tamaño. Parecía indestructible. Hasta que descubrí que había un cañón que podía destruirla. Pero como tú ya no vienes a... ¿Expedición? Supongo que no importa. Si. Hay que... Haría cualquier cosa por ir a Baluar. Me pregunto que... Nos podré llevar allí. ¿Intentas hacer un trato conmigo? Bueno, ya que eres tan directo. Si. Te vamos a dar información. Y tendrás que ayudarnos a cambio. Rrrr. Jajaja. Ahora que lo pienso, recuerdo haber oído algunos rumores sobre eso. Unos soldados Baluan que pasaron por aquí y hablaban sobre ello. Decían que pueden llegar a destruir la isla pequeña. Polly, espero que no te hayas puesto de su parte. Ni estés mintiéndome. ¿Es que te he mentido alguna vez? Hmm. Bueno. No. 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 Que no. No. Si quieres tienes que ir, tendrás que trabajar tanto tu dinero. Pero te quiero llevarte bien. Pero bajo por aquí el matrimonio en la parte del teriense. Gladys. Gracias a ti también, Polly. Gracias por creernos. Tranquilo, cuando hayáis terminado vuestra aventura, volved y nos la contáis. En este lugar nos morimos por ahí historias nuevas. Claro que sí, señora. Es lo que menos podemos hacer. Jajajaja, muy bien. Pero tened cuidado, Balwa no se conoce por su hospitalidad. La gente dispara primero y pregunta después. Es cierto, además necesitaremos un pasaporte para entrar. Por desgracia, no lo tengo, pero seguro que Allen de la isla de los marinos tiene uno. Un pasaporte Balwa, eh. Vamos a buscar uno, Capitan Trasmar. Trasmar sonido al grupo. Vale, ahora podemos comprarle el puño ese. Vale, a ver. Este es un punto de encuentro para una niña. Vale, no deberían de tener ningún pasaporte aquí. Ninguno de estos. Qué fea que es, tío. Vale. Está claro quién tiene el pasaporte, ¿no? El tío este que está aquí. Este. Si no tienes dinero es inútil que te dedique muy tiempo. No me molestes. Qué hambre. No me molestes. No te preocupes. No. Si no, te preocupes. O sea. Me molesta. No te preocupes. No, vaya. No te preocupes. No, no. No, no. Este es el gremio de marinos. Necesito información. Si tienes alguna pregunta acerca de la navegación, estás en el lugar adecuado. Necesito un pasaporte en Valuan. Pronto, ¿sabes cómo puede conseguirlo? Pasaporte Valuan y pronto. Eso va a ser un poco difícil. Después de la primera solicitud, se realiza un examen de los datos del solicitante que puede llevar hasta un ciclo lunar entero. No podemos estar esperando durante un ciclo lunar entero. Tú eres el maestro del gremio, ¿no? ¿No puedes conseguir un pasaporte falso? No, no, no. Ni hablar. Si cogen a alguien fabricando o llevando un pasaporte falso, lo ejecutan al acto. Si quiere decir que eso tenemos que evitar que nos cojan, ¿no? O si consiguen cogerlo, lo que hay que hacer es escapar. No quiero ser perseguido por los Valuan. Si os hago un pasaporte falso y os coge, puede que encuentren mi pista y seré hombre muerto. ¿Y tú te haces llamar maestro del gremio, eh? No eres más que una maestra de los Valuan. Ya encontraremos a otra persona. Perdón. Necesitáis un pasaporte Valuan, ¿no? He estado en Valuan de negocios y ahora vuelvo a casa. Ya no necesito el mío. Solo te pido una cosa. Si quieres el pasaporte... ¡Yay! ¿De verdad tienes el pasaporte? ¿Qué quieres? Lo que sea, haremos lo que sea. Te quiero a ti, chica. Soy un mercader de Nars. Nars está situado en una isla desértica al este de aquí. He oído rumores de que Valtor, el pirata negro, se le ha visto por los cielos de allí. ¿Valtor, eh? He oído hablar de él. Es despiadado. Ataca navíos desarmados y roba sus mercancías. Y lo que os quería pedir a cambio es que, bueno, que me acompañéis de regreso a Nars. Si llego a Nars a salvo, os doy el pasaporte. Creo que el trato es justo, ¿no? Sí, creo. Aceptamos la oferta. Trato hecho. ¿Aceptáis? Soy más listo de lo que dice vuestra edad. Déjanoslo nosotros. Cuidaremos de ti. Bueno, si queremos entrar en Balwa, supongo que no hay elección. Os esperaré en el embarcadero. Muy bien. Cuando acabemos aquí, te vemos en Little Jack. Antes de partir, no os olvidéis de comprobar la lista de funtivos. Es una lista de los piratas negros más buscados y por los que se ofrece recompensas. Ese pirata del que hablas, Valtor, el Barba Negra, también está en esa lista. Venced a cualquiera de esos canallas e informad al gremio de marinos. Recibiréis una recompensa. Así que si vencéis a Valtor, informad al gremio de marinos. Os pagarán una fortuna. Además, nos llegan noticias de nuevos fugitivos y los añadimos a nuestra lista. Así que pasad de vez en cuando para ver si ha sido actualizada. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? La lista de... ¿Lo era por aquí? Hay unos cuantos mensajes, me lo mando de nuevo. ¿No estaba en la lista? No había una lista por aquí. ¿Cuál era el libro este? Este es el grime de los marinos. 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 ¿Comprar y vender información? ¿Comprar? Vale, eso ya lo habíamos hecho. Ah, fugitivo. Vale, era esto. Valtor, el Barba Negra. Diez... no, mil de oro. Tampoco es una fortuna. Pero bueno. Vale, nos falta la carta esa. Vale, he dicho que vayamos al enmarcadero cuando estemos listos. Pero antes tenemos que comprar... Mirar si podemos comprarle... Al otro. Bienvenido a mi tienda. Vamos a comprar algo... Algo... No, no. Bueno, esperate que quería... Quería hablar con ella. No, mierda. Quería hablar con ella. Quería hablar con ella. Quería hablar simplemente... Podía venir. Sube esto, así que... Bueno. Vale. Quería ver ese globo. De quien podría ser? No, no. Pero... parece que el único que queda ahora es este. Y ya habíamos hablado con todos. Ahora bien me queda de existencia. Será de cualquier otra persona. A lo mejor es de un globo que vino por ahí. Vale, vamos a comprar. Hey, puede ser de ese, eh. Vamos a comprar y vender. Mmm, pues sí que merece la pena. Vale. Se lo equipamos. Y vale, y el anillo que tenemos, perfecto. Vale, a ver si este... A lo mejor era del tonto este. No parece muy listo. Vamos, vais. ¿Qué tal? ¿Qué tal la navegación? ¿Ya has dado la vuelta al mundo? Nada relevante. Queríamos poner... Mi idea era ponerme la... Hey, el navío. No me había dado cuenta de eso. Ahora miramos un momento. Coño de la madre. Con los errores, tío. No lo entiendo, eh. Parche negro. Parche de cuero de... Drachma. Hecho con cuero de animal salvaje. Aumenta el poder de ataque. Aumenta el poder de ataque en 7. Pero esto no aumenta el poder de ataque en 10. O sea que es mejor esto. Oh, Little Jack. Uh, cañón. Ahora, claro, como se ha unido, valor 15.000. Little Jack. Cañón principal. Cañón principal, cañón principal, cañón estándar, equipado. Ah, mira. Cañón principal de Little Jack. Es bastante viejo. Pero el Drachma lo ha conservado muy bien. Un momento. Que se me va... Coño de la madre, tío. Que se... Estira el cable. Ahora. Vale. Cañón principal, cañón principal. Se usa normalmente en los acorazados Balwan. Y puede comprarse en el Mercader Negro. Podemos ampliar en nuestro barco, ¿eh? Pero claro, aún no tenemos nada... Para equipar. Bueno, pero vamos ya. ¿Vale? Que ya llevamos mucho tiempo por aquí. Perdonadme si... Ya sabéis, ¿no? Mi forma de jugar. Me gusta, no sé. Mirar... Explorar bien las cosas, ¿no? Y intentar... Descubrir lo máximo posible de las historias. Y del mundo que nos rodea. Vale, nos había dicho al este de aquí. ¿Ves ese arrecife delante de nosotros? El lunar es el desierto que se encuentra detrás. De todas formas, los navíos no pueden atravesar esa arrecife. Tienes que volar en paralelo e ir recto durante un trecho. Al final, veréis el estrecho de Danel Sur. Una zona como un valle que está entre dos islas. Junto al arrecife y luego hacia el este. ¿No? Muy bien, vamos. Junto al arrecife y luego hacia el este. O sea, no tengo ni idea. Vale. ¿Y el arrecife se supone que es esto? ¿Qué pello es eso, tío? Ah, vale. Esa es la luna. Había dicho que cuando la brújula se ponga... Se ponga un poco tonta. Vale. Que el... Que de esto, ¿no? Al final, la 401 se nos desplazaría. ¡Guantale! ¡Aquí está! No lo uso. ¡Uh, eh, ah. ¡Fresa, ah! ¡Suscríbete! ¡Esto no fue tan malo! 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 ¡Claro! ¡Aumenta la defensa! ¡El porcentaje de aciertos! ¡Voluntad y rapidez! Solamente puedo comprar uno Y se lo vamos a poner al prota ¡Bien! ¡Te quiero entretener un armado! ¡Suscríbete! No, 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 no... No me acordaba de eso, eh. Si no lo llego a hacer, si no llego a guardarla, bueno, a sanarnos, la habríamos pasado mal. Bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Si encontramos que la brújula se vuelve loca, pues es que allí dice que había un lugar de interés, ¿no? Vale, he dicho que tenemos que ir al este, ¿vale? Y el este está por ahí. Es decir, que nosotros tenemos que ir ahí en dirección. Vale, he dicho que una vez que llegamos aquí, que lo tenemos que bordear, ¿no? Porque pasar por aquí no... ¡Déjame, ¡no y me voy a ir! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Ruiga la lugar! ¡No está! ¡No ya saben! ¡No me voy! ¡Otra vez! ¡Aroza! ¿Veis? ¡Esa sale lila! ¡Au! ¡Modre mía! ¡Au! 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 ¿Dónde deberás ir? Primero... ¿Qué pasa? Me parezca la puerta de la puerta. ¿Para vivir con tu vida? ¿Tengo que ir con la puerta de la puerta de la puerta? ¿Que no podemos ver qué podemos menos? ¿Que lo podemos volver? Quiero volverlo a la puerta de la puerta. ¿Que no lo podemos volver? ¿Que la puerta de un barrio? ¡Pirata negro! ¡El Parpa Negra! ¡A lo One Piece! ¿Los errores son súper raros? Capitán Paltor, hay un navío mercante de Nars que se acerca a Vavos. Pero hay un extraño navío que sigue muy de cerca. No puedo reconocer sus insignias. No tenéis nada que te ver de un navío tan viejo. Hagamos que esos bobos conozcan el verdadero significado del miedo. Sabrán que yo, un Valdor, les envié a la muerte. ¡Tripulación! ¡A los puestos de combate! No les dejéis escapar y lleváis todo lo que hay a bordo que no esté clavado al suelo. Nosotros tenemos como alitas ahí. Vais, hay un navío justo delante que se dirige hacia aquí. Pero la calavera negra... ¡Y son piratas negros! Así que es Valdor, ¿eh? ¿Qué hacemos, Capitán? Son diez veces más que nosotros. No dejes que nos aborden. Lucharemos desde lejos. Prepara los cañones. Si les ves atacar, debes empezar las maniobras de vacío en fuego. Cuando los tengas a la vista, dispara. Vale, no sé... Sí, Capitán. Vamos a dárselas con plomo, señor. No sé cómo funciona esto, ¿eh? Vamos a ver, nos van a enseñar cómo se hacen las batallas de esto, ¿no? ¡Qué pasa! Hostia puta. Ja, 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 ja. ¿Qué te parece eso? Siente el poder de mi navío el barba negra. Y ahora vas a ver lo que es temblar de miedo ante el poder de los piratas negros. Escúchame chico, en la parte superior de la pantalla aparece una cuadrícula de 3x3 Introduce ahí los comandos Considerado como una forma de medir el tiempo Cada turno se divide en 3 partes En cada parte del turno, tú, Aika y yo podemos introducir un comando Huida, objeto, guardia, ataque, magia, enfoque Claro, si yo digo, ataca Con el cañón principal, con el cañón estándar Con el cañón principal Vale, estos son todos los turnos Pero no entiendo muy bien cómo funciona esto O sea que, yo pongo aquí, ataque aquí Ahora ya no puede, ¿no? Ataque, no puede Magia, sacri, no Enfoque, no tiene ningún sentido, ¿no? Guardia Ah, vale O sea que, un ataque de cañón ya lo tenemos Entonces, ahora tenemos que hacer, por ejemplo Hacer un enfoque, ¿no? Aika puede hacer un enfoque en este turno Y ahora, Drachma, no puede atacar con nada Me hambre Yo también tengo un disparo Joder O sea que, un ataque de cañón, no puede atacar con nada O sea que, un ataque de cañón, no puede atacar con nada Si, ¿no? Si, ¿no? Ah, vale, vale, vale De vez en cuando, verás una columna, columna C En la parte superior de la cuadricula Durante ese turno tendrás ventaja táctica sobre tu adversario Concentra todo tu poder de fuego en este turno Además hay turnos que se presenta un color distinto en la parte superior de la pantalla Estos son los turnos en los que tu enemigo ya va a desencadenar un ataque masivo A segurarte de usar tu comando de guardia de manera efectiva Ah, vale Claro, nos dicen Que el primer turno, no, el otro es un turno bueno para atacar, ¿no? Entonces dices Sería enfoque, aquí Tú vas a atacar Es igual con el cañón, ¿no? Tenemos otra cosa, aquí Y él aquí va a hacer un ataque ofensivo, vamos a hacer guardia, por ejemplo Vale, ahora él ataca Ahora nosotros atacamos ¿O no lo he entendido bien? Y ahora nos tenemos que proteger, ¿no? Bueno, vamos a intentar maniobrar detrás de su lado ¡Buah! Además que somos muy chiquititos contra esta ¡Vaya! Me ve bastante bueno Todas tribón, vamos a intentar maniobrar detrás de su lado Aquí hay algo que no va bien, Capitán, creo que está tramando algo, esto me da muy mala espina, intenta ponerse detrás, la mayoría de los navíos tienen el motor en la parte trasera, y si eso les hace más vulnerables ataques por detrás, pero si intenta ponerse detrás, estará expuesto mientras realiza la mariobra, ¿qué quieres hacer, muchachos? No sé detrás, esperar a ver lo que hace, intentamos ponerlo detrás, es nuestra oportunidad, si me ponemos por detrás de él lateralmente, le cogeremos por sorpresa, buen trabajo muchacho, es un navío, no tiene ningún cañón en la parte de atrás, dispararemos de lleno a sus motores, Bueno, con el cañón principal no tengo otra cosa, o sea, no tengo ni cañón de delantero, ni nada, o sea, no sé qué... ¿A quién puedo decir? Yo... Pero claro, dices... No tengo estadísticas, ¿no? ¡Uy, coño! ¡Tío! ¿Qué coño pasa? ¡Basta ya! Vale. Ya, pero ahora Ika no puede disparar. Ah, sí, mira. Podemos disparar con todo. ¿Qué? 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 ¿No han dicho el llamado detrás? vale 2000 bueno está hecho como tutorial preparar ataque hasta el huequito galón de capitán bomba o sea que podemos usar los objetos de esos como especiales o algo mano mía bueno el primero como es tutorial no es más fácil disparan esta vez habéis tenido suerte pero os acabaré encontrando y me vengaré lo juro por el código de los piratas negros lamentáis el día en que os cruzasteis conmigo que alguien apague ese fuego no 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 o no 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Hau! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Mario, no lo he tirado! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! Estoy grabando con otro programa totalmente diferente. O sea, que es cosa de los drivers. No me diga que esto era el mismo antes. No, esto es un platico. Venga, uno. ¡Ah! Eso es... Hemos cogido eso. Bueno, no me entero muy bien de dónde estoy y de lo que estoy haciendo. No sé dónde está el desopalbán, pero bueno. ¡Ah! Vamos, vamos, vamos! Tiene la mitad de que así se vuelva a abrir la puerta. ¡Ah! 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 Solo voy a hacer una panza. ¡Ah! 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 Si es... ¡Ah! 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 ¡Eso fue divertido! 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 ¡Eso es divertido! ¡Lo siento divertido! ¡Eso es divertido! No sé si Etua de caña... ¡Eso fue divertido! ¡Eso fue divertido! ¡Espera! ¡Patrulla Baluan! ¿Vais a entrar al territorio del Imperio Baluan? ¿Necesto ver el pasaporte de entrada? ¿El pasaporte? ¡Sí! Lo tengo aquí mismo. ¡Tómate tu tiempo para inspeccionarlo! ¡Muy bien! ¡Bien! Luego, ¿que tendrá el camino de la entrada? Parece que hemos conseguido entrar. Acabamos de pasar el control de seguridad Baluam y todo un logro, ¿no te parece? Sí, pensé que entrar en Baluam sería mucho más difícil. Ahora solo nos queda colarnos en... ¿Eh? ¿Qué es eso? Madre mía, ¿no? Es la única entrada a la ciudad de Baluam. La gran fortaleza. Baluam está rodeada por montañas impenetrables y este es el único modo de entrar o salir. Caramba, no puedo creer que construyeran algo tan grande. Durante la guerra de Baluam y Nars, más de 100 acordados de Nars bombardearon la fortaleza durante días. De todas formas, todos los proyectiles fueron defendidos por los muros. La fortaleza es quizá la estructura más sólida del nuevo mundo. ¡Mira, se mueve! ¿Son motores para poder mover la puerta? Esto parece, ¿no? Interesante. Vamos a ver. La puerta de la fortaleza se abre solo una vez al día para dejar entrar a los navíos. El interior de ese muro está lleno de cañones. Esos cañones casi arrasaron la flota de Narch al completo. Defensa y ataque todo en uno. Es una fortaleza imprevisible. Aquí es donde tienen prisioneros al capitán Dain y a Fina. Ningún prisionero ha logrado escapar jamás de esta fortaleza, pero he oído que hay una salida. ¿En serio? ¿Así que es posible? Sí. Después de ejecutar a los prisioneros, arrojan sus cadáveres fuera de la isla. Qué bonito, ¿no? Eso es genial. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, no he conseguido escapar. Pero yo no lo he intentado aún. Me encantan los desafíos. No te preocupes. Rescatarán a nuestros amigos y escaparán de esa fortaleza. Tú fíjate en mí. No te preocupes. No deberíamos haber entrado. No deberíamos haber entrado. No deberíamos haber entrado. No deberíamos haber ido por el secreto ese que ahora no sabía. Pero bueno, en algún momento regresaremos. O no. De todas formas, ya no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. No deberíamos tener un camino. Solo deberíamos tener un camino. ¡Jajaja! 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 ¡Esto es como One Piece! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Perdona. Almirantes de la Armada de Paluá. Antes que nada, les agradezco que hayan acudido con tan poco tiempo. Hemos logrado capturar a una ciudadana de la Civilización de Plata, siguiendo los deseos de la Emperación de Teodora. ¿Qué? ¿Cómo? Así que por fin hemos atrapado a uno. ¿Quién lo ha conseguido? ¡Jajaja! Lógicamente, yo fui el primero en encontrarla. Destruí su navío, y la hice prisionera, pero mi propio vicecapitán me traicionó y se la llevó. Segura que la Emperatriz Teodora está encantada de que hayamos recuperado a la prisionera. Segundo Almirante de la Armada, Gregorio. Si además podemos convencerla de que nos cuente lo que necesitamos saber. Todo el esfuerzo por encontrarla habrá valido la pena. Tercera Almirante de la Armada, Gregorio. Tercera Almirante de la Armada, Gregorio. Dice que el ciudadano de la civilización de plata que capturaste es una mujer. Eso sí que es emocionante. ¿Cuántos años tiene? ¿Es guapa? ¿Lleva ropa de cuero? Me gustan las mujeres salvajes e impredecibles. ¡Jajaja! No estoy de suerte, Gregorio. La chica es justo lo contrario de lo más tímida y formal. Se llama Fina. En este momento la están escoltando hasta el Palacio Imperial para ver a la Emperatriz Teodora. Quinto. De loco. Jejeje. Muy bien, Almirante Belleza. Ahora veo por qué eres nuestra experta en espionaje. Lógicamente, como responsable del desarrollo armamentístico, tengo un enorme interés en la tecnología de la civilización de plata. Jejeje. Volveré al Palacio Imperial y estaré a la espera de las órdenes de la Emperatriz Teodora para empezar la búsqueda de los cristales lunares. Fina, nuestra nueva aliada, nos ayudará a reunir los seis cristales repartidos por todo el mundo. En cuanto a ti, Alfonso, presentaste un informe falso. Y como castigo, te relevaré del puesto de comandante de la frota del Oceano. Y por tiempo indefinido serás confinado a Ikshaktaka. ¿Qué? ¿Cree que mentí en mi informe, señor? Jejeje. ¿De qué está hablando? Cuando los pilotas aéreos nos atacaron, abandonaste a tu tripulación y navío para salvar tu pellejo. Tu navío y tripulación fueron liberados por los piratas aéreos y regresaron hace poco. Han elaborado un informe completo y fidedigno. ¡Bah! Nuestra armada es invencible. Mostrar la más mínima señal de debilidad es imperdonable. Confío en que no lo olvidaréis. La reunión ha terminado. Quiero que todo el mundo esté listo para partir de inmediato. ¡Sí, gracias! Oh. Ja, ja. Por cabrón. Jeje. Por mentir. ¡Para la derecha! Oh. No hay problema. Y la derecha. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh. No hay problema. ¿Vamos a hacer? Pero el cielo está tan oscuro. ¡Valus es una hermosa ciudad! Pero debido a las tormentas celesticas originadas por la luna amarilla, la ciudad se ha inmersa en una continua oscuridad. ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!